Si te has decidido servir al Señor Si te has decidido por su encantar Has aprovechado la oportunidad Por la ser tan costa vas a caminar Tal vez seas joven o entrado en edad Una cosa dice nuestro Salvador Soy tu fiel amigo, tú nunca mires hacia atrás Soy tu fiel amigo, tú nunca mires hacia atrás Sírvele con corazón perfecto y humillado Él dijo yo estaré siempre a tu lado Por nuestro amor su hijo fue enviado Mírale con ese andar pesado tan cansado Llevando sobre sí nuestro pecado Vivo en Jesús amado Si la fe te falta de mata la él Con bondad inmensa te va a responder Toda prueba dura la podrás vencer Con amor eterno protege tu ser Una cosa pide de ti mi Señor En la vida debes serle siempre fiel Sírvele con corazón perfecto y humillado No me olvides nunca lo que Jesús hizo por ti No me olvides nunca lo que Jesús hizo por ti No me olvides nunca lo que Jesús hizo por ti Sírvele con corazón perfecto y humillado Sírvele con corazón perfecto y humillado Él dijo yo estaré siempre a tu lado Por nuestro amor su hijo fue enviado Mírale con ese andar pesado tan cansado Llevando sobre sí nuestro pecado Vivo en Jesús amado Vivo en Jesús amado Vivo en Jesús amado Vivo en Jesús amado Con el alma llena de agradecimiento Hoy venimos oh Señor ante el altar Presenciando un gran acondecimiento Al venir hoy este templo a dedicar Cuán amables su Dios son tus moradas Es mi anhelo siempre en ellas habita Por las almas que por ti han sido compradas Tu glorioso nombre aquí yo he de alabar Música Música Contemplamos satisfechos el santuario Música 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 Si yo sirvo a Jesucristo Es porque él me rescató Del pecado y de la muerte Música 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 Vallo perdido, entre tinieblas y vallos, pero su santa palabra, mi camino, mi camino iluminó. Hoy gloria a Dios, hoy gloria a Dios, que me salvó, que me salvó, por mí su sangre derramó, fue en una cruz, fue en una cruz, donde pagó, donde pagó el precio de mi redención. Música En el cielo un lugar, donde iré a vivir por siempre, una vida, una vida eterna. Hoy gloria a Dios, hoy gloria a Dios, que me salvó, que me salvó, por mí su sangre derramó, fue en una cruz, fue en una cruz, donde pagó, donde pagó, el precio de mi redención. Gloria a Dios Gloria a Dios Recuerdo, ese día como si fuera ayer. Cuando mi nombre, cuando mi nombre desde el púlpito escuché. Hacia 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 el púlpito escuché. Señor. Señor ante tu altar están. Tus hijos con esta bendición. Pedimos nos pongas atención. y escuches nuestra oración. Nos diste un talento para obrar, queremos trabajarlo para ti. Ven y vos nos bendiga, oh Señor, y nos ayudes al caminar. Tu presencia permítenos sentir y tus caricias invitando a seguir. Y hacia el final poder oír entrar en el gozo de tu Señor. Música Te pedimos, nos ayudes a luchar, contra el mal que has echado estar. Tú nos libres de la vanidad, pues para ti es el cantar. El mensaje de nuestra canción, expresa lo que siente el corazón. Deseamos la reciba su vención, y que derrames desde el cielo bendición. Y que derrames desde el cielo bendición. Y que derrames desde el cielo bendición. Música No, no, no No, no, no Amigo que escuchas la voz del Señor Él quiere llegar a tu corazón Cambiar esa vida que te hace llorar Llenar tu alma de felicidad De aquí estoy a la puerta De tu corazón Si atiendes la voz que es del Señor Tu vida será de gozo y paz En tu alma tendrás dicha y sola Cristo es tu salvador Amigo que escuchas la voz Cristo le ofrece la paz y su amor A todo aquel que pide perdón Mostrando así en su corazón Deseo de alcanzar la salvación De aquí estoy a la puerta De tu corazón Si atiendes la voz que es del Señor Tu vida será de gozo y paz En tu alma tendrás dicha y sola Cristo es tu salvador Amigo que escuchas la voz 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 Amigo que escucha la voz Amigo que escuchas la voz Amigo que escuchas la voz Amigo que hoy se te ofrece Mañana no habrá Amigo que hoy es el tiempo De tu decisión Hoy es el tiempo a Cristo el Señor, que aquí estoy a la puerta de tu corazón. Si atiendes la voz que es del Señor, tu vida será de gozo y paz. En tu alma tendrás dicha y solás, Cristo es tu salvador. Música La luz que todo cristiano debe fielmente seguir, y por siempre en esta vía, nos ayudará a vivir. Y ese poder hermano, hoy te invito a recibir. Hermano, si no has sentido, el don de la gran promesa, llégate a Cristo rendido, pídele con fe y firmeza. Él como tu Dios y amigo, tu suplica escuchará. Acércate tú al amigo, y Dios te responderá. Si ese poder tú lo tienes, pídele de corazón, puesto que así os conviene, que traiga más bendición. En la Biblia, pues contiene, su vida y su amor, para que siempre nos llene, de gran gozo el Señor. Hermano, si no has sentido, el don de la gran promesa, llégate a Cristo rendido, pídele con fe y firmeza. Él como tu Dios y amigo, tu suplica escuchará. Acércate tú al amigo, y Dios te responderá. Amén. Cristo se ha manifestado, en su iglesia al Imbra y fiel, en los que seas consagrado, a servirle sólo a Él. Tú que esperas la promesa, invocas su gran poder, y esperas siempre confiado en que un día veas de ver. Hermano, si no has sentido, el don de la gran promesa, llégate a Cristo rendido, pídele con fe y firmeza. Él como tu Dios y amigo, tu suplica escuchará, acércate tú al amigo, y Dios te responderá. Amén. 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 mi Señor ¿Cómo podré agradecer mi salvación? Solo cantar y orar ante su altar hasta llegar al frono de mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por permitirme la grande bendición de adorarle cada día en su santuario en el templo que es la casa de Dios ¿Cómo podré pagarle a mi Señor? ¿Cómo podré agradecer mi salvación? Solo cantar y orar ante su altar hasta llegar al frono de mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amado hermano te vas que te bendiga el Señor al despedirnos de ti se nos parte el corazón nos reunimos nos reunimos toda la congregación con tristeza con tristeza despedir a nuestro amado corazón querido hermano te vas a cumplir con tu misión tu recuerdo que dará siempre siempre nuestro corazón Dios te bendiga en tu camino te guarde fiel hasta el final y que por siempre te acompañe el ángel el ángel de Jehová Dios te bendiga en tu camino te guarde fiel hasta el final y que por siempre te acompañe el ángel de Jehová amado hermano te vas que te bendiga el Señor al despedirnos de ti se nos parte el corazón Dios te bendiga en tu camino te guarde fiel hasta el final y que por siempre te acompañe el ángel de Jehová vencida vencida al justo que te da bien adiós hermano te irá muy bien Dios te bendiga en tu camino amén 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 Como el ciervo brama las corrientes de las aguas, como es necesario que el sol alumbre en la mañana, como el alimento que el ave toma de tu mano, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esperaré, y aunque pase mucho tiempo yo confiaré, y aún en medio de aficiones te alabaré, te esperaré, y en los momentos de tristeza recordaré, que aún detengo de alabar, que hay razón de continuar. Música Es indispensable sentir que siempre estás conmigo, como fiel amigo que va guardando mi camino, y si por momentos el alma aquí me torna al llanto, miro al cielo y clama a ti, el alma mía. Música 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 Que vayas tú, que vayas tú, siempre a mi lado, tú. Música Para mí, descubrí el perfecto amor, que se encuentra en ti, mi Dios. Conocí que solo en ti, hay eterna salvación. Soy feliz viviendo en ti, el pasado atrás quedó. No lo quiero nunca más, recordar lo que viví. No lo quiero nunca más, ni aún mirar atrás. Si amarte es continuar, serte fiel hasta el final. Quiero amarte más y más. Música Era ciego en mi vivir, no podía comprender, la razón de tu sufrir. Música 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 En quietud apacible como hoy, Música El milagro más grande ocurrió, un humilde pesebre recogió, a ese niño hermoso que nació. Música 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 Del oriente vinieron adorar, sus presentes deseaban ofrenda, a Jesús rey divino que nació, y la luz de su estrella en los guió. Música Música a Dios. Hosana, Hosana, gratitud a nuestro Dios. Hoy le entrego a Jesús mi adoración, el presente de mi alma traigo a Él, pues su buena voluntad me alcanzó, y el fulgor de su estrella me alumbró. Hosana, Hosana, en lo alto gloria a Dios. Hosana, Hosana, gratitud a nuestro Dios. Gratitud a nuestro Dios. Amén. 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 Música Quiero contigo y te vengo a desear felicidad Que Dios bendiga tu vida y tengas gozo y paz Te felicito, te felicito en este día Te despedirá Te felicito, te felicito Dios te bendiga Te felicito, te felicito Te felicito, te felicito Música Señor, aumenta nuestra fe Señor, ayúdame en el camino Es pesado y difícil Más sabemos Que tú estás con nosotros Y así seguirás Hasta el fin Aumenta nuestra fe Para algún día Llegar a ver tu rostro En tu santa En tu santa Música En esta humilde plegaria Te pedimos en tu que nos guíes Música 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 Hasta hoy, hoy por tu gracia Estamos ante ti reunidos Míranos hasta llegar Música A ver tu rostro, cara, cara y al cielo Señor, ayúdame en el camino Es pesado y difícil Más sabemos que tú estás con nosotros Y así seguirás hasta el fin Aumenta nuestra fe para algún día Llegar a ver tu rostro En tu santa mansión Llegar a ver tu rostro La gente me pregunta ¿Qué por qué yo sufro? Que si acaso no le sirvo a Dios Y todos se burlan de mí Señor, ¿por qué tanta ignorancia En el hombre que tú has hecho? Que no pueden comprender Que yo sufro por amor Por amor de ti, Señor Lucharé hasta el final Porque ya no vivo yo Sino tú vives en mí Y contigo yo estoy Crucificado Ayúdame Amor de mí Amor de mi Seguiré este camino de tristezas y de dolor Sabiendo que mi hogar no es aquí, que es eterno allá en los cielos Que importa que se burlen de mí, yo te amo Señor y yo siempre te amaré Que no pueden comprender que yo sufro por amor, por amor de ti Señor Lucharé hasta el final, porque ya no vivo yo Si no tú vives en mí, y contigo yo estoy crucificado Ayúdame 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 hoy a Dios, nos veremos en el cielo siendo fieles a Dios, Pastor, Dios te bendiga, Pastor, gracias damos a Dios, porque en tus oraciones te acordaste de nosotros y por ti hoy le rogamos que te lleve con piel, y por ti hoy le rogamos que te lleve con piel. ¿Qué piensas? De las cosas que suceden en el mundo, la pobreza nos rodea, hambres, guerras, pestilencias, todas estas son señales que Jesús y hasta las puertas, Él vendrá, si vendrá, por su iglesia redimida, por las almas escogidas al abrirse la cortina, en las nubes Él vendrá. Los rumores se suscitan por doquiera y hay temores. De las gentes que asombradas se preguntan por qué pasan, estas cosas más no entienden, que el Rey ya pronto viene, Él vendrá, si vendrá, por su iglesia redimida, por las almas escogidas, al abrirse la cortina, en las nubes Él vendrá. Si vendrá, si vendrá, si vendrá. Si vendrá, si vendrá. Mi Señor, eres tú para mí. Mi Señor, eres tú para mí. Mi Señor, eres tú para mí. Lo más bello, lo más puro que yo tengo, y me alegro de haberte conocido, porque andando yo perdido en desvarío, me brindaste en tus brazos dulce abrigo. Cómo agradecer, tanta bondad, tanta ternura, sólo mi corazón te puedo dar. Toma mi vida entera y hasta tuya, Señor. Toda mi voluntad, toda mi voluntad, la rindo a ti. Gracias por ver el video. mehr Mi señor, aquí estoy ante ti He venido a decirte nuevamente Que me siento agradecido por tenerte A tu lado encuentro paz muy diferente En la vida eres tú mi aliciente ¿Cómo habrá de ser tanta bondad, tanta ternura? Solo mi corazón te puedo dar Toma mi vida entera y hazla tuya Señor Toda mi voluntad la rindo a ti Toda mi voluntad la rindo a ti Aunque con lágrimas vaya sembrando Y con regocijos cegando Iré andando y llorando Sembrando la preciosa simiente Entre piedras y entre espinas Así iré Porque sé que tú irás conmigo Señor Y las fuerzas vendrán de ti Y volveré con regocijos Trayendo mis labios Oh Señor yo me doy cuenta Que tú estás por regresar Y quiero que cuando vengas No me vayas a dejar Es por eso que predico Tu palabra sin cesar Y si tú me envias que vaya Nunca te diré que no Las fuerzas vendrán de ti Porque yo solo no puedo Pero yo confío en ti Me hace dar capacidad La batalla es de pelear Aunque pierda aquí la vida Pero cuando se abra el cielo Yo te voy a contemplar No me vayas a dejar Me está un esempio No me vayas a dejar No me vayas a dejar Sin니 Música Vamos todos compañeros, vamos todos a luchar, levantemos nuestras manos, levantemos la bandera. Música Vayamos por los lugares, llevando la luz gloriosa. Música 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 Amigo yo te invito, a que vengas hoy a Cristo, y que puedas sentir en tu ser, un gran calor. Música Amigo cuanto anhelo, que conozcas a mi Cristo, y que juntos cantemos a quien, que nos dio el ser. Música Y que juntos podamos cantar, al solo rey. Música Ven a Jesús, ven a Jesús, ven y su luz te alumbrará. Música Ven a Jesús, no tardes más, ven a Jesús, y paz tendrás. Ven a Jesús Música 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 Dijo Dios, sea la luz, en el principio de la vida y fue la luz. Música 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 de darle honor, dijo Dios, si a la mar y le mandó se separase de la tierra en un lugar y a la ceja llamó tierra y a las aguas llamó mares y hubo vida en abundancia sobre todos los lugares, dijo Dios, bueno es que a mar y tierra los bendijo por igual al solo sabio, al que es desde el principio, alma y omega y que nunca tendrá fin sea la gloria, el imperio para siempre, pues digno es nuestro Señor de darle honor Dijo Dios, para si al hombre hagamos semejante como nos y tomó polvo de la tierra y formó al hombre con sus manos y fue el hombre ser viviente sobre todo lo creado, dijo Dios y fue así, y alentó sopló de vida en su nariz al solo sabio, al que es desde el principio, alma y omega y que nunca tendrá fin sea la gloria, el imperio para siempre, pues digno es nuestro Señor de darle honor y a la gloria, el imperio para siempre, pues digno es nuestro Señor de la tierra y que nunca tendrá fin claramente puedo ver las misericordias de mi Dios que muriendo allá en la cruz, el vertió su sangre y dio la luz nos ha dado la vida eterna, la redención la esperanza de ver su rostro allá en su mansión es tanto el gran amor que nos da, Señor lo que podré pagar nos brindas de esa paz celestial y nos llenas de felicidad con que pagarte, no tengo con que solo un humilde servicio puedo ofrecer el que también me llevará a estar ante tu presencia es misericordia que espero, cumplas de pronto ya es tan grande tu bondad, quiero hoy tu nombre glorificar tu grandeza y majestad, iluminan mi camino al andar guardas tu mi pie para no tropezar yo jamás me diriges a cada paso en mi transitar y al buscarte en este hermoso andar, sé que te puedo yo encontrar pues tu espíritu llena todo mi interior, de tu exceso y tan bendito amor con que pagarte, no tengo con que solo un humilde servicio puedo ofrecer el que también me llevará a estar ante tu presencia misericordia que espero, cumplas de pronto ya misericordia que espero, cumplas de pronto ya y sin ti esperanzas que espero, cumplas de pronto ya En estos días en que la gente se ocupa de su vida No se preocupa solamente por vivirla Entre más va parece no haber salida Qué difícil es, qué difícil es Pero Dios en gran desierto su misericordia Te vio a ti, te vio a mí Pero Dios viendo el estado en que estábamos Vino a morir, murió Jesús en una cruz Si acaso piensas que la existencia hay que gozarla por completo Porque no hay razón para privarse de placeres Tal vez no sepas que al abismo vas andando No camines más, no camines más Pero Dios en gran desierto su misericordia Te vio a ti, te vio a mí Pero Dios viendo el estado en que estábamos Vino a morir, murió Jesús en una cruz Incomparable el sacrificio de Dios Por el cual Él se entregará Por tanto amor no es catijón por nuestras almas Pues con su sangre derramada no se olvida Hoy te ofrece a ti plena salvación Pero Dios en gran desierto su misericordia Te vio a ti, te vio a mí Pero Dios viendo el estado en que estábamos Vino a morir, murió Jesús en una cruz 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 Tu pueblo que compraste Con la sangre que vertiste Lavado en un madero Se encuentra aquí presente Esperamos Que derrames de tu gloria Y de tu Espíritu Santo Manifiesta tu poder Tu creer Quieres sentir tus caricias Agradables y hermosas Dentro de nuestro ser Y en lenguas alabarte Y a ti glorificarte Manifiestate Señor Manifiestate Señor Señor Esta es mi humilde oración Amor Amor Señor No tengo palabras Para expresar Hasta tu Manifieste Señor Amor 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 Y por amor solo a tus hijos les das, yo quiero ser el vaso de honra, para que pueda yo llegar hasta tu mansión. Y por amor solo a tus hijos les das, yo quiero ser el vaso de honra, para que pueda yo llegar hasta tu mansión. Quiero ser que el Señor haga tu palabra de amor, para que nunca deseches mi alma, mi Dios. Para que nunca deseches mi alma, mi Dios. Gracias por ver el video. Tú me diste más, cuando más la necesitaba, pues mi alma ya cansada, de todo el mal que la agoniaba. No podrá olvidar aquel día, en que viviste y la rescataste de todo error. Pues tu amor es tan inmenso que viniste a dar tu vida, por la humanidad perdida y sin tu paz. Esa paz tan hermosa que ahora en mi reposa, y me hace tan feliz. No podrá olvidar aquel día, en que viviste y sin tu paz. No podrá olvidar aquel día, en que viviste y sin tu paz. Oh Señor Jehová, se engrandecido tu nombre, pues muriendo allá en la cruz, nos diste paz, mi buen Jesús. Dios, oh amigo, oh amigo, oh amigo, que escuchas. Hoy ven a Cristo y le dará paz a tu corazón. Pues su amor es tan inmenso que el vino a dar su vida, por la humanidad perdida y sin su paz. Esa paz tan hermosa que ahora en mi reposa, y me hace tan feliz. Y me hace tan feliz. No podrá olvidar aquel día, en que viviste y sin tu paz. Un desespero frío en mi alma sentía, sentía desmayecer. Sentía que las fuerzas se me iban, cuando la prueba vino a mí. Pero yo, con mucha confianza, mucha fe en el que me hizo, y votos en ayuno y oración, y mi Dios me levantó. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre o persecución, hambre o persecución, nada me moverá. ¿Quién me apartará? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre o persecución, hambre o persecución, nada me moverá. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Siéntate la tentación, y que siento que me puede vencer. Para que hiero todo mi cuerpo, y lo pongo a servicio de Dios, Y así Cristo me fortalece y me ayuda en mi caminar, ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre o persecución, nada me moverá, ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre o persecución, nada me moverá, ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre o persecución, nada me moverá. Hambre o persecución, nada me moverá, ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre o persecución, nada me moverá, ¿Quién me apartará del amor de Cristo? El amor necesitado, se encontraba él, pero su corazón duro, a los buenos nunca oía, sabio creía ser. Un día él pensó y se dijo, hoy me pondré muy atento a la predicación. Cansado estoy del pecado, por basura he encaminado, y harto de esto estoy. Le escuchó el sermón, y su llanto derramó, y su corazón se estremeció. Jesús te ama, Jesús te ama, escuchó, quiere ser tu amigo fiel, al oír esto lloró. Encontró la paz y el gozo que anheló, y su vida entera a Cristo le entregó. Música Música Joven que hasta caminas, corre el mal y no obedeces a la voz. Música Solo te estoy recordando, el Dios quien te está invitando, que hagas reflexión. Música 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 ser tu amigo fiel, déjalo a tu vida entrar, no dejes este día pasar, no desprecien la oportunidad, no desprecien la oportunidad. En la vida me encontré en una encrucicada, yo tenía que decidir, hacia donde caminar, en la vida me dijeron, hay dos caminos a seguir, uno ancho es, otro angosto es, decide por cual, vas a caminar, y decidí seguir aquel, que me lleva al cielo, porque sé que conmigo camina el gran Dios eterno, y decidí seguir aquel, a pesar que es angosto, nunca más volveré atrás, porque sé que al final del camino, te voy a mirar, te voy a mirar, Jesús, te voy a mirar. Música En el cielo se hace fiesta, cada vez que un pecador, se arrepiente y confiesa, el nombre de Jesús, yo te invito a que escuches, la palabra del Señor, hagas caso y te arrepientas, y te postres a sus pies, conmigo podrás, también tú cantar, y decidí seguir aquel, que me lleva al cielo, porque sé que conmigo camina el gran Dios eterno, y decidí seguir aquel, a pesar que es angosto, nunca más volveré atrás, porque sé que al final del camino, te voy a mirar, te voy a mirar, te voy a mirar, Jesús, te voy a mirar, Jesús, te voy a mirar. Música Todo aquel que quiera ir en voz de Dios, llegarse a sí mismo, ha de hacer, tomar su cruz sobre sus hombros y caminar, con firme decisión, con grande convicción, sabiendo que hay una meta hay que lograr, solo una senda que lleva a Jesús, esa costa es estrecha, no es fácil ir por ella, pero si decides caminar, Jesús contigo irá, no te abandonará, el prometido contigo está. Música Música Otra senda hay que solo es vanidad, cuyo fin es muerte y falsedad, al abismo te orilla y te aleja jamás, de esa libertad, que anhelas alcanzar, no te conviene más por ella andar, solo una senda que lleva a Jesús, esa costa es estrecha, no es fácil ir por ella, pero si decides caminar, Jesús contigo irá, Jesús contigo irá, no te abandonará, el prometido contigo está. Jesús contigo irá, Jesús contigo irá, no te abandonará, el prometido contigo está. Música 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 Ejercítate en piedad, ejercítate en la fe, ejercítate en la fe, ejercítate en la fe, ejército en la fe, Ejercítate en la fe, ejército 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 Tuve miedo señor, el talento que me diste, en la arena lo escondí Uno, dos o más me diste, otro tanto yo te doy O aquí están tus gananciales, hoy los traigo a tu alpolí Si esto último tu haces, el maestro te dirá En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra al gozo de tu señor Ven, trabaja con amor, en la obra del señor Queda mucho por hacer, muchas almas que traer Porque pronto volverá, el que es dueño de la miel Y el talento que te dio, el te lo demandará Tuve miedo señor, el talento que me diste, en la arena lo escondí Uno, dos o más me diste, otro tanto yo te doy O aquí están tus gananciales, hoy los traigo a tu alpolí Si esto último tu haces, el maestro te dirá En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra al gozo de tu señor O aquí están tus gananciales, hoy los traigo a tu alpolí O aquí están tus gananciales, hoy los traigo a tu alpolí ¡Gracias! 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 Aquí estoy, mi Jesús Humillado ante tu presencia Con el alma agradecida Por tantas cosas que le has dado a mi vida Cuando triste me encontraba De ti recibí consuelo Cuando enfermo Cuando enfermo me sanabas Y de peligros me cuidabas Oh, aquí estoy Por tu gran misericordia Si un paso he dado es por tu gracia Siempre me ayudas a seguir Oh, Señor No tengo yo con que pagarte Recibe esta opinión de alabanza Gracias, mi Cristo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Música Tu trabajo no es en vano, tus esfuerzos Dios ha mirado, al perdido lo has predicado. Busca a Dios mientras pueda ser callado. Música Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, irá andando y llorando. El que lleva la preciosa simiente, mas el volverá con remocijo. Trayendo gozoso, todas sus camillas. Música Muchas cosas tú has dejado, por hacer caso a ese llamado. A donde quiera que Dios te envíe, siempre estaré orando yo por ti. Música Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. 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 El que lleva la preciosa simiente, mas el volverá con remocijo. trayendo gozoso todas sus cabillas. Hay momentos en que ya no puedo que las tormentas a quitar mi mar, el sol ya no brilla, todo es tristeza. Pruebas muy duras me hacen llorar, cada día que pasa la cruz es más pesada y tal parece no podré continuar. Señor bendito te pido me ayudes para poder así soportar. Pero yo sé bien mi Señor que tú no me darás más cargas de las que yo pueda llevar. Y si pruebas pones en mi vivir sé que fuerzas me darás para poderlas sobrellevar. Dame fuerza mi gran Señor para seguir en tu camino fiel. Ayúdame para aceptar tu santa voluntad. Gracias por ver el поэтому. Amén. 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 Haciendo un camino Haciendo un camino Siempre confiando en ti mi Señor Mirando siempre A mi venta de nada Nada ni nadie me podrá apartar Solo te pido Señor Me guardes bien Para un día poderte ver Y aunque la lucha Sea difícil de llevar Esperaré En tu santa voluntad Pero yo sé bien mi Señor Que tú no me darás Más cargas de las que yo pueda llevar Y si pruebas pones en mi vivir Sé que fuerzas me darás Para poderlas sobrellevar Dame fuerzas mi gran Señor Para seguir en tu camino fiel Ayúdame para aceptar Tu santa voluntad En tu camino En tu camino Y si te gustó No te gustó No te gustó No te gustó Música ¿A dónde iré si solo en ti está la vida? Si junto a ti soy muy feliz, vivo en Jesús. Solo en tus brazos, brazos de amor, encuentro protección. Mi ser descansa, se aquieta mi alma, en tus brazos Señor. Mi ser descansa, se aquieta mi alma, en tus brazos Señor. Amén. 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 Tiembla mi corazón, tiembla tu presencia Al saber que estás aquí, oh Señor lo llenas todo Llena mi corazón, quiero yo sentirte en mi alma Y disfrutar esos momentos junto a ti Con tu espíritu en mí Música Así como tembló el Sinaí Cuando tu gloria descendió Haz tu gloria descender aquí Llénanos de ti Llena mi corazón, quiero yo sentirte en mi alma Y disfrutar esos momentos junto a ti Con tu espíritu en mí Llena mi corazón, quiero yo sentirte en mi alma Música Música Un año más Señor, tú me has dejado vivir Y recuerdo cada día, lo que tú hiciste por mí Un año más Señor, y a la vuelta del mismo estoy aquí Dándote gracias por todo Y por dejarme existir Señor, recibe hoy Mi canto de gratitud Mi canto de gratitud Porque tú me has llenado de gozo Porque tú me has dado la calma Porque tú has estado conmigo A cada instante Señor A cada instante Señor Un año más Señor, hoy está por terminar Pude sentir que me guiabas En mi diario caminar Una vez más Señor Agradezco tu inmenso amor por mí Con toda mi alma te ruego Que sigas viviendo en mí Señor Señor Recibe hoy Mi canto de gratitud Porque tú me has llenado de gozo Porque tú me has dado la calma Porque tú has estado conmigo A cada instante Señor A cada instante Señor Un nuevo año Señor Ya está por comenzar Quiero pedirte me ayudes Para poder continuar Un nuevo año Señor Y si tú estás conmigo Yo podré Estar ante ti nuevamente Y así poderte decir Señor Señor Recibe hoy Mi canto de gratitud Porque tú me has llenado de gozo Porque tú me has dado la calma Porque tú has estado conmigo En mi diario A cada instante Señor A cada instante Señor Oh 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 Amén Humillado ante tu altar Mi Dios te ruego Que me ayudes en el camino A hacerte fiel Pues a veces al andar Encuentro espinas Que me hieren Y me quieren hacer caer Oh Señor El camino es difícil Mas yo siento tu presencia en mi andar Pues yo sé que tú estás Siempre a mi lado Y con tu mano hasta el fin Me sostendrás Quiero serte fiel En esta vida Porque a tu lado Mi Dios Yo quiero estar Hasta el fin Hasta el fin Señor He de servirte Porque en tu gloria En el cielo Quiero Orar Hasta el fin Hasta el fin Señor He de servirte Porque en tu gloria En el cielo Quiero Morar Así que en tu gloria Cuando en luchas me encuentro agobiado Siempre clamo por tu socorro Jehová Al instante mi Señor me das aliento Mi fe se aumenta y así puedo avanzar Oh Señor hoy a tu lado yo camino Esperando serte fiel hasta el final Aunque vengan a mi tribulaciones Yo se bien que hasta el fin me sostendrás Quiero serte fiel en esta vida Porque a tu lado Dios yo quiero estar Hasta el fin Señor he de servirte Porque en tu gloria en el cielo quiero morar Porque en tu gloria en el cielo quiero morar Porque en tu gloria en el cielo quiero morar Porque en tu gloria en el cielo quiero morar Hijo Hijo Ya no estaremos contigo Pero queremos entregarte este consejo Acéptalo como el mejor tesoro que te podemos dar Nunca te olvides de Dios Nunca te olvides de Dios Y sírvele de todo corazón Aún recuerdo cuando niño En el amor de mis padres Yo viví y crecí Con cariño me cuidaban De peligros me libraban Y cuando era necesario También corrección recibí También corrección recibí Hoy al paso de los años Que medico en lo vivido A mis padres agradezco Porque de ellos también recibí La mejor de las herencias El camino señalado De mi Dios para seguir La mejor de las herencias El camino señalado De mi Dios para seguir Cuanta razón tenían mis padres Como los extraño Ya no están conmigo Me dejaron esta hermosa herencia La doctrina del Señor Aún recuerdo a mis padres de rodillas Pidiéndole a Dios por mi con lágrimas Gracias Señor por esto Que de mis padres recibí Soy feliz Al caminar por la senda Que me marcaron Que me dirige hacia el cielo Y aunque ellos ya no están Siendo fiel hasta el final De nuevo estaremos juntos Por siempre allá Nuestro Dios Con el camino de la mano De mi Dios omnipotente A mi lado Él siempre va Con amor Él guía mis pasos Por la senda Por la senda de la vida Como un padre amoroso Y a él mi transitar Tengo paz, yo tengo gozo En este hermoso camino En este hermoso camino Que me dirige hacia el cielo Donde todo es eterno Y esta es mi hermosa herencia Que recibí De mis padres Con amor En mi vivir Y esta es mi hermosa herencia Y esta es mi hermosa herencia Que recibí De mis padres Con amor En mi vivir En mi vivir Y esta es mi hermosobble Que recibí De mis padres ¡Gracias! Dios tiene un pueblo que aquí le adora Lo ha escogido para la honra y gloria Del que hace estremecer los mismos cielos Y a su voz bendita la tierra tiembla Él ha limpiado nuestros corazones Y purificado nuestras conciencias Por eso mi alma alegre le canta Por la eternidad al que vive y reina Alce a toda gloria y honor Alce a toda gloria y honor Alce a toda gloria y honor Él es digno de adoración Sólo Él es digno de todo honor Al que permanece por siglos Al invisible y majestuoso Dios ¡Gracias! Él nos compró con su preciosa sangre Él fue quien pagó el precio del rescate Él nos ha dado una nueva vida Y hoy disfrutamos de la vida Y hoy disfrutamos de la vida eterna Cuanto amor nos ha brindado el Padre Tercero y amado Tercero y amados hijos de Dios Al sol Al sol que hace maravillas Al invisible y majestuoso Dios Sólo Él es digno de adoración Sólo Él es digno de todo honor Al que permanece por siglos Al invisible y majestuoso Dios El camino amados hijos de Dios En la vida Unimos conmigo Gracias por ver el video Mi corazón agradecido está por tantas cosas que a mi vida das Porque en tu gracia me has guardado bien, Señor me has librado de caer Quiero evocar el día en que yo llegué a tu altar arrepentido Dios Al pie de una pila bautismal Dije Señor perdona mi maldad Y ya han pasado los años Y aquí estoy delante de ti Dándote gracias, dándote gloria y honor Más no, no es que cante victoria No, no he llegado aún Prosigo al blanco de la soberana vocación Amén Gracias por ver el video Amén Arrodillado me postré ante ti Agradeciéndote mi libertad Lloré de gozo al sentir tu paz Que embargaba todo mi interior Desde ese día empecé a caminar Y aquí me tienes de pie ante tu altar Con una ofrenda de mi corazón La grata dicha de alabarte oh Dios Y ya han pasado los años Y aquí estoy delante de ti Dándote gracias, dándote gloria y honor Mas no, no es que cante victoria No, no he llegado aún Prosigo al blanco de la soberana población Nos sigo al blanco Por ver si alcanzo Con una ofrenda de mi corazón Con una ofrenda de mi corazón En tu vida En los que te recreas Hay momentos en la vida Que obtienes lo que deseas Pero el Señor te da Pero el Señor te da Y te sigue dando Y tú que le has dado Y tú que le has dado Y tú que le has dado Te hablan de él Y te siguen hablando Ni tú que has respondido Si sabes quién es Él Ya no dudes más Si sabes quién es Él Ya no esperes más Ven acércate a Jesús Porque grande es su amor Si ya has sentido su presencia No lo ignores más No lo ignores más Pero en momentos tristes Amigos sinceros no existen Dios es amigo fiel Tú lo sabes bien Ven y a su luz Ya no sigas por ese camino Responde a Jesús Si sabes quién es Él Ya no dudes más Si sabes quién es Él Ya no esperes más Ven acércate a Jesús Porque grande es su amor Si ya has sentido su presencia No lo ignores más Si ya has sentido su presencia No lo ignores más A quien iré yo en medio de la tempestad A quien invocaré y me escuchará A quien yo clamaré y me responderá Sino a ti mi bendito Señor Has sido tú mi fuerza y mi protector Sin ti yo nada soy en este mundo Señor Sin tu presencia que llena mi corazón No te apartes no Ni un instante de mi Señor No te apartes no Los profetas se han anunciado ya También se han presentado falsos cristos Rumores y rumores de más guerras Y aumentando se llama la maldad Yo sé que este camino es difícil Y lágrimas tendré que derramar No importa si yo muero en Jesucristo Mis ojos se abrirán allá con él Ayúdame Señor hasta llegar allá Y pueda yo tu rostro ahí contemplar Cantarte con aquel coro angélica Santo, 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 santo eres Señor Ayúdame Señor hasta llegar allá Seas tú conmigo en medio de la tempestad Aumentes tú mi fe en este transitar Si conmigo vas Seguro he de llegar Aumentes tú mi fe en este transitar Las pruebas se acrecientan cada día más Momento tras momento anhelando ya La gloria sempiterna de los siglos Glorioso el día en este transitar Glorioso el día en que se vea resplandecer La nube en que aparecerá mi Cristo el Rey Ya viene con millares de sus ángeles Mi Cristo viene, aleluya, ayúdame Señor hasta llegar allá Y pueda yo tu rostro ahí contemplar Cantarte con aquel coro angélica Santo, santo, santo eres Señor Ayúdame Señor hasta llegar allá Seas tú conmigo en medio de la tempestad Aumentes tú mi fe en este transitar Si conmigo en medio de la tempestad Seguro he de llegar Seguro he de llegar Aumentes tú mi fe en este transitar Aumentes tú mi fe en este transitar Como no he de alabarte Si recibo de ti tu gran amor Eres para mí el mejor amigo Eres tan bueno Mi Dios Lo que tú me has dado es hermoso Señor Me diste libertad al ser cautivo Pagaste con gran precio mi rescate Eres tan bueno Señor Señor Yo solo quiero alabarte Cantarte salmos Oh Jesús Y no hay hoyo Como pagarte Señor Recibe mi canto De gratitud Oh Señor Recibe mi canto De gratitud El amor Cada día me deleito, en tu amor que es más dulce que la miel. Señor, mi corazón, mi amor te entrego, porque eres bueno, Señor, lo que tú me has dado es hermoso. Señor, me diste libertad al ser cautivo, pagaste con gran precio mi rescate, eres tan bueno, Señor. Señor, yo solo quiero alabarte, cantarte salmos, oh Jesús. Y no hay hoyo como pagarte, recibe mi canto de gratitud, oh Señor. Señor, recibe mi canto de gratitud. Amén. 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 Atormentados por fuente tempestad, perdiendo la esperanza de nuestra salud, recordamos que vamos guiados por un capitán. Y al amar, engudece y calmar, haciendo confortados de su espíritu, tomados de la mano del Señor Jesús, confiando en la victoria que Él nos dará, pues Dios nos capitaneará. Día y noche he vivido en tu protección, y gozo me diste en tribulación, bajo tus alas me refugié. Y en tu presencia, dirección encontré. Masiendo atormentados por fuente tempestad, perdiendo la esperanza de nuestra salud, recordamos que vamos guiados por un capitán. Y al amar, engudece y calmar, haciendo confortados de su espíritu, tomados de la mano del Señor Jesús, confiando en la victoria que Él nos dará. Pues Dios nos capitaneará. Navego por un inmenso mar. Mi barca y mi fortaleza, eres tú, Jehová. Ahora con alabanzas me dirijo a ti, quien venció a la muerte, me conduce al puerto eternal. Masiendo atormentados por fuente tempestad, perdiendo la esperanza de nuestra salud, recordamos que vamos guiados por un capitán. Que al amar, engudece y calmar, haciendo confortados de su espíritu, tomados de la mano del Señor Jesús, confiando en la victoria que Él nos dará. Pues Dios nos capitaneará. Pues Dios nos capitaneará. Pues Dios nos capitaneará. Y nos capitaneará. ¡Vamos! Fui como aquel amado de su Padre. Fui como aquel que malgastó su hacienda. Fui como aquel que triste y solo andaba, sin comprender que alguien a mí me amaba. Pero Jesús a mí me transformó. Hizo de mí un vaso para honrar. Hizo de mí un templo vivo y santo. Pueblo elegido, real sacerdocio. Hizo de mí lo que yo soy ahora. Música Que yo soy ahora. Hizo de mí un vaso para honrar. Hizo de mí un templo vivo y santo. Pueblo elegido, real sacerdocio. Hizo de mí lo que yo soy ahora. Hizo de mí un templo vivo y santo. Encuentro las palabras para describir el inmenso amor de mi Señor. Un nudo en mi garganta me pide hablar y cantar esta alabanza en su honor. ¿Qué será esto que siento en el alma que no puedo explicar? Cuando Dios baja del cielo y me visita en el altar. Cuando Dios baja del cielo y me bendice en el altar. Cuando con su mano santa me acaricia con amor. Cuando Él habla conmigo se disipa el dolor. Cuando Dios baja del cielo y me bendice en el altar. Esto que siento muy dentro de mi ser Esto que invade a mi alma cada vez Que me postro a sus pies Que será, no es otra cosa que la Presencia de Dios Que a mi alma estremeció Cuando Dios baja del cielo y me visita en el altar Cuando Dios baja del cielo y me bendice en el altar Cuando con su mano santa me acaricia con amor Cuando Él habla conmigo se disipa el dolor Que será Es el Espíritu del Dios Cuando Dios baja del cielo y me bendice en el altar Pienso como será Cuando venga el Señor En una nube aparecerá y me llevará En calles de oro Con Él andaré Y todo lo que sufrí y lloré Nunca recordaré Ven pronto, Señor Jesús Quiero contemplar tus ojos Que un día con amor Me miraron con ternura Cuando perdido andaba yo Quiero mirar Quiero mirar Tus tiernas manos Que en la cruz fueron clavadas Por mi pecado y error Y que ahora por tu gracia No tuve redención Por mi pecado y error Que hermoso ahí será Contemplar su luz Esa luz que alumbró Mi vida y corazón Y poder escuchar Esa sublime voz Que un día me llamó Y me dio salvación Y me dio salvación Que pronto ven Señor Jesús Quiero contemplar tus ojos Que un día con amor Me miraron con ternura Cuando perdido andaba yo Quiero mirar Quiero mirar Tus tiernas manos Que en la cruz fueron clavadas Por mi pecado y error Por mi pecado y error Y que ahora por tu gracia Ocumpe redención Ocumpe redención Ven pronto ven Señor Jesús 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 Ven pronto ven Gracias por ver el video 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 salvarnos. Cristo es libertad, gloriosa libertad, con la sangre que él derramó no ha perdido el poder. Fuente inagotable, de amor incomparable, él rompe las cadenas, nos da una vida nueva, nos llena de alegría, nos da esperanza viva, de verle algún día, felices viviremos con él. Quizá hoy te preguntes dónde está este Jesús, y que con tus ojos no le puedes hoy mirar. Este es el secreto, la clave que el Señor, le da aquel que quiere, su gloria contemplar. Dile prueba hoy que tú le quieres ya sentir, y por vez primera da tus ojos a su luz. Venante su altar, por todos Cristo murió, todos los que aquí estamos, un encuentro tuvimos con él. Solo hoy te quiero decir, que mi Dios aún está salvando, Cristo es libertad, gloriosa libertad, y la sangre que él derramó no ha perdido el poder. Fuente inagotable, de amor incomparable, él rompe las cadenas, nos da una vida nueva, nos llena de alegría, nos da esperanza viva, de verle algún día, felices viviremos con él. Iglesia santa, que ha sido lavada y redimida, por la sangre del Cordero, fuiste por él, también santificada, pues te ha elegido, para ser su esposa amada. ¿Quién es esta que se muestra como el alma, imponente como ejércitos en orden? Eres tú, amada iglesia cristiana espiritual, que vas pasando grandes tribulaciones. Sigue firme iglesia santa, predicando la verdad, hasta llegar a la presencia del Cordero celestial. Evangélica y cristiana, son parte de tus vestidos, que representan firmeza y fidelidad. También lealtad, pues nunca te avergonzaste, del Evangelio que es potencia de verdad. ¿Quién es esta que se muestra como el alma, imponente como ejércitos en orden? Eres tú, amada iglesia cristiana espiritual, que vas pasando grandes tribulaciones. Sigue firme iglesia santa, predicando la verdad, hasta llegar a la presencia del Cordero celestial. Música Música Pureza y santidad, progresa bienaventuranza, pues sin ella nadie verá Dios de verdad. Música Ser espiritual es tu meta trazada, para llegar a la patria anhelada. Música Sigue firme iglesia santa, predicando la verdad, hasta llegar a la presencia del Cordero celestial. Música Música Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Música 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 De ti nacerá el renuevo, traerá a su pueblo eterna salvación. Paz, Él dará al mundo entero, confirmará su reino, y su nombre será... Admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ángeles, cantando están. En las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando están. En las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando están. Ángeles, cantando están. Ángeles, cantando en las alturas, están. Gloria demos a Dios. Paz y buena voluntad a todos los hombres al nacido Jesús. Una estrella brilla puede verse en el cielo, anunciando al Rey. Gentes, pueblos y naciones, todos vengamos, adoremosle a Él. Hosanna, Hosanna al Rey de Israel. Hosanna, Hosanna ha nacido Jesús. Jesús. Hosanna, Hosanna al Rey de Israel. Hosanna, Hosanna ha nacido Jesús. Ángeles, cantando están. De las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando están. De las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando en las alturas, gloria a Dios. Música Quiero expresar lo que siento en mí, ante ti mi bendito rey, pues reconozco que sin ti no puedo, no puedo yo vivir. Sería angustioso si tú me dejaras, pues al pensarlo solo imagino, no tenerte a ti buen Dios, es como un día sin la luz. Música Por eso te quiero expresar, con este canto de mi corazón, gracias Señor pues hasta hoy, me has tenido en cuenta mi gran Dios. Música Guárdame Señor Jesús, en el hueco de tu santa mano, y no permitas que caiga en tentación, y así firme yo caminaré. Música Guárdame del mar Música Si estuviera yo sin tu amor, sería un verano sin su calor, un vagabundo sin su hogar. Música 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 Para servirte haciendo tu voluntad, dame tu mano y ayúdame a llegar a esa morada que fuiste a preparar. Guarda mi alma en completa santidad, que pueda servirte en esta vida con lealtad. Solamente si persevero en tu verdad, allá en el cielo la corona me darás. Quiero llegar al final de mi carrera, mas el camino será duro hasta llegar. Por eso mi señor, hoy te pido fuerzas para poder siempre hacer tu voluntad. He de servirte con todo el corazón, pues es mi anhelo llegar a tu mansión. Donde mi llanto, tu lo empujarás, pues en tus brazos por siempre he de estar. Solo te pido, ayúdame a llegar, para servirte haciendo tu voluntad. Dame tu mano y ayúdame a llegar a esa morada que fuiste a preparar. Dame tu mano y ayúdame a llegar a esa morada que fuiste a preparar. Amén. 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 Amén.